Magallanes TV Capi, ¿qué haces tú en la plaza La Glorieta cuando ya estamos por empezar la temporada? ¿Qué estás haciendo aquí? Todo el mundo pregunta por Capi. ¿Y entonces? A ver, ¿qué traes allí? Ok, falta un día para que empiece la temporada. Magallanes TV Magallanes TV Magallanes TV